y son públicos. Pueden irlo a obtener cuando quieran. Y la número ocho, la última, que es a la que doña María Ité se refería, que dice cambio de opción electoral del partido político por el que fue electo en el ejercicio de su cargo. Voy a leer literalmente lo que dice el artículo 131, numeral 2 de nuestra Constitución Política. Dice, los funcionarios electos, mediante sufragio universal, por listas cerradas, propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de sus cargos. Yo soy y seré liberal hasta el día que muera. No he cambiado mi opción política, ni estoy militando en ningún otro partido, porque la lucha la voy a hacer y la seguiré haciendo dentro del PLC. Contraveniendo el mandato del pueblo, el lector expresado en las urnas, despertará su condición de electo debiendo asumir su suplente. Así que, doña María Ité Osuna, quiero decirle que lea bien la Constitución o asesórese mejor, porque yo no me he ido a ningún otro partido, estoy dentro del PLC, soy liberal constitucionalista de principios, de valores, que he entregado mi alma, mi corazón a este partido por los últimos 20 años. No he sido de las diputadas o de las lideresas que se esconde o que está detrás de un escritorio como ella. Yo sí doy la cara y doy la frente, porque la tengo muy en alto, porque estoy muy orgullosa de mi trabajo político dentro del PLC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!